Tengo una piedra adentro que me hace frenar Un vaciar desprende todo y otro bloque cae Soy la piedra que llevo dentro, soy el bloque entero Esperando que resbale De tanto estar borrado en mi corazón Una voz que tapa todo, ya no entiende más Soy la piedra que llevo dentro, soy el bloque entero Esperando que resbale ¿Dónde será que deje estas ideas? ¿Me quemarán si no las pongo afuera? ¿Si no puedo liberar de acá? ¿Dónde será que deje estas ideas? ¿Me quemarán si no las pongo afuera? ¿Si no puedo liberar de acá? ¿Dónde puede ser? ¿Con Bennett a suerte? ¿Si no puedo liberar de acá? ¿Y allí debajo de allá?